qué tal chavales soy yo andré o 78 aquí en un empleo y vamos a continuar y vamos a seguir lo que es la historia de él tengo que seguir al juez sigue al juez vale vuelve a hacer la llamada sagrada para demostrarle tu valía pueblo del edén tenemos que seguir a este tal juez vamos a ver qué nos depara venga vamos allá sin más dilación vamos conseguimos la biblia 1 2 Tiene muchos guiños al Far Cry y al Primal Tiene muchas cositas Como es esta gente, esta tribu Que simplemente utiliza arcos y flechas para Para defenderse Venga vamos allá Entramos en la iglesia Gracias, un abrazo a todos mis suscriptores Dale like, compartid por favor JoanAndreo78 Vamos a ver que pasa Este quien es Ethan El libro para Can ¿Sabes lo que es esto? La palabra de Joseph Sus enseñanzas, su consejo, su sabiduría Venga vamos a ver Joseph Queja Yo lo he encontrado yo eh Tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tú y encima te lo traen Hostia, este es el hijo de Joseph Esto se pone cada vez más interesante Has venido aquí a buscar su ayuda Pero Joseph Ha muerto Nadie quiere reconocerlo Pero es la verdad Nuestra familia todavía cree en él Y nunca dejará de hacerlo Hasta que comprendan Que no era ningún mesías Solo era un hombre Estoy un poco loco La verdad Vamos a ver que pasa ¿Qué te juegas de que está vivo? El Bowie Menuda misión se nos espera Muchachos Menuda misión se nos espera Magnífico Venga vamos Ethan Nuevo personaje Habla con el miembro del Nuevo Edén En un momento Porque estaba buscando por aquí He visto piezas y cosas para Para saquear Vale Que lo que tú digas Tres Aquí Este Este que es Leemos Ideas líricas De una nueva canción Alabanza a Joseph Madre mía Ahí lo tenéis Venga Vamos por aquí Iremos bajando Pero al mismo tiempo Vamos buscando Y vamos recolectando Quita coño Quita Siento lo que pasó En prospección Malo siento yo Por lo menos Es gente civilizada Ahí hay otro No va bien al mando Tío Se para de correr Cuatro Me faltan dos Venga Venga Corre Aquí tenemos otra nota Vale Por supuesto Vale Cinco Me falta uno Me falta uno Me falta uno Gente Mientras yo voy Saqueando por aquí Como un roñoso Venga 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 Hostia Niños Tío Niños Qué raro Los juegos Estos Bueno En el Farc Hay cuatro Sí que había Un nene Una nena Mejor dicho Vale Vamos a ver Si encuentro El engranaje Que nos falta Esto es la salida Lo sé Lo sé Estará por ahí abajo Vamos a ver Pugambilia Pugambilia Otro saco Otro saco Venga Por aquí Qué tenemos No se ve nada Aquí subimos A la parte De arriba Total A la parte Superior Una tirolina Una tirolina Bueno Nada Gente Me falta Un engranaje Una pieza De engranaje Que no está Por aquí Tampoco está Por aquí No está Vamos a ver No lo encuentro Aquí Aquí Algo Venga Hostia tío La puta Gallina Déjame pasar Tío Aquí está Bien Ya lo tenemos Venga gente Vamos a ver Qué pasa Hablamos Sí 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 Vale Abandonar El complejo Pues no la piramos Venga gente Quita Ves es gente Muy hospitalaria Tío No tiene nada Que ver Con Joseph Loco Psicópata Que había Anteriormente Sin más dilación Nos vamos A Dos Yo también Venga Vámonos Con la lancha Aunque sea Adelantaremos Un poco Venga Vente Para acá No Detires Súbete 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 A ver A ver A ver Dónde es Vale Perfecto Venga Vámonos Por aquí Vamos bien A ver Un momento Gente Si Vamos Perfectamente Vamos Muy bien Por aquí Sé que esto Se va a hacer Un poco tedioso Pero bueno Es lo que Lo lairo Lo que lo lairo La lolao Buah Este era El principio De todo Venga Ya estamos Llegando Allá Arriba Es ¿Veis aquella Cruz? Allá Allá Ahí Un momento A ver si podemos Bajar un poquito Más Si Bien 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 Vamos bien Por aquí Gente Vamos a llegar Muy pronto Estamos A menos De Mil Metros A menos De un kilómetro En 3 2 1 Ya Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Si Ya estamos Bastante No Vamos a avanzar Un poco más Para estar Más Rectos Más cerca Bien Muy bien Perfecto A ver Aquí yo creo Que ya estamos Casi Casi A la distancia Óptima Podríamos Podríamos Ir por aquí Ya Venga La Bogambilia Quita La Bogambilia La Cogemos Y nos Nos Piramos Venga Vamos allá Gente Vamos a ver Reúnete con el elegido Pero corre Por Dios Corre Bueno Ahora No me voy a parar A recoger Todo esto Tengo otros problemas Esto no me interesa Ahora Una madriguera Entrega de suministros Detectada Por donde Por donde Va a caer Ahí está El avión A ver A ver Vale Nos cae Nos cae Nos cae Vale A ver Nos cae Nos cae Allá Perfecto Venga Venga Gente Vámonos 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 Chavales Venga Vamos Cogemos Los suministros Nos cogemos Pim pam pum Y para afuera ¿Qué quieres tú? No te vas a llenar Hombre Me vas a arruinar tú El viejecito Hombre Venga Corre 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 Observar Ya tengo Prácticamente Los tengo Todos Me falta El juez Que no lo tengo Aún Pronto Lo tendré Venga 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 No hay ningún vehículo Joder Un oso Tío Lo que faltaba Venga Vámonos Vámonos Venga Tenemos dos bicharracos De estos Venga Pues ya tenemos dos No hay ganchos Por aquí Para subir Para escalar Para ver Qué hacemos No Sí Por aquí Bien Ya decía Yo digo Es preciso Que haya algún Alguna zona Alguna zona Donde pueda Exactamente Subir más rápido Venga Venga Muy bien Vamos para arriba Perfecto Más ganchos Más ganchos Que engancha más Que un gancho La polla Juancho Así me gusta Muy bien Arriba Estamos casi Chavales Venga gente Ánimo Nos queda muy poquito Dale like Suscribiros JoanAndreos 78 Compartir Y todo esto Venga Vamos a ver Por aquí Por allá Venga 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 Esperamos A los elegidos Aquí Habla con Elena Hablamos Compañero Casado Casado Yo también Llevo Arco De fechas Ya la tengo Venga Vamos compañero Te sigo Ya no hace falta Ay Que tonto soy Venga 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 Veremos esta Que nos han dicho No sea cosa que la caguemos Venga Asegura Asegura El camino De la estatua Por los pelos No me han visto Por los pelos Claro Un momento Que coja Cositas por aquí Esto que es Claro Claro Que le había otro por aquí Que coja Todas las flechas Que pueda Todas las flechas Por fin Pensé por un segundo Que te había rajado Venga Vámonos Estoy viendo El enemigo Hay un cabrón Ahí delante Voy a qué Voy a qué Y esta gente Ya está Simple y llanamente Me llamaban El arquero Destructor Ya está ¿No? ¿Qué queréis más? Ah Falta uno Falta uno Supongo Mira 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 Ja 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 Como pica Todo este Uy Se ha librado Toma Cuanta peña ¿Dónde van estos? ¿Dónde van estos, chavales? ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Hostia, botiquín, gente! ¡Botiquín! Necesito flechas ya Flechas Flechas Me cago en la mar ¡Vadiquín! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, compañeros? Porque... ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! Les he dado palpeine, gente Les he dado palpeine Flechas, flechas La estatua de Joseph ¡Ja, ja, ja! La destrocé Yo ¡Ja, ja, ja! La Far Cry Aquí, afuera Aquí había una entrada ¡Venga, venga, venga! ¿Qué pasa? Bueno Venga, vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Venga, camina! ¡Hombre! ¡Joder! La mano divina 4, 5 y 6 Una flecha Dame, dame, dame Dame flechas No hay más flechas No hay más flechas Gracias, hombre Gracias Venga, pues Cuenta Te hemos traído Hasta donde podíamos Descender a la caverna Y encender la llama Es cosa tuya Bueno Madre mía Me lo coloco Voy a coger Vale Vale Gracias Vale Tenemos que destrozar Las tuberías Me falta Uno Aquí está Bien, compañero No No, me quiero llevar Me quiero llevar el arquete Vamos, gente Nos la tiramos Para abajo Hostia que no veo nada, tío Da igual Tengo mejores cosas que hacer Ahora que Una zona de búsqueda Por aquí será Se está vaciando Muy bien Perfecto Estudio las tuberías Estudio las tuberías Del gozo Venga Vamos a ver ¿Dónde están esas tuberías? ¿Dónde están esas tuberías? Vale Pues por aquí es, gente Es lo mismo Es lo mismo El camino a este es el mismo que lleva por allá Uno, bueno Uno Uno Una tubería Aquí tenemos otra Y otra por allá Será Venga Vamos, gente Por aquí Rápido, rápido Y la tela que la coloquera Va a ser de chavo, tío Uso Uf Menuda menopea Menuda menopea ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? No lo sé No lo sé No lo sé No Ajá Mira, esa Espera Que hasta que la cueva Se viene de gas, tío Espera Pero eso Digo yo ¿Dónde espero, tío? Me tendré que subir Para arriba, ¿no? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Venga, venga, venga Venga, venga Venga Creamos botiquín Creamos botiquín Creamos botiquín Subimos Bien, bien, bien Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Subimos ¿Por dónde subo, tío? ¿Por dónde subo? Ah, vale, vale, vale Perfecto, perfecto Prende el gozo No sé cómo ¿Es eso así? Vale Salimos, salimos Ustras, Pedrín Bien El elegido Pues nada Fuego del Edén Así termina nuestra misión principal Una de las misiones principales De la historia La cual está muy guapa En fin Nada Nos vemos En el próximo gameplay Así que dale like Suscribiros JoanAndreo78 En fin Like y suscribiros Chavales Sin más dilación Nos vemos Hasta luego Yuhuuu Nos vemos Chavales Yo voy volando Hasta luego Adiós 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 Gracias.